Caminitos que el tiempo ha borrado Que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez He venido a contarte mi mal Caminitos que entonces estabas Bordeado de trébol y con cosetas Una sombra ya pronto será Y eso era lo mismo que Dios Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré a sus pasos Caminito a Dios Caminito que todas las tardes Feliz recorría cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar Que en mi llanto tu suelo regó Caminito cubierto de cardos La mano del tiempo tu huella parra Y yo a tu lado quisiera caer Y que el tiempo nos mate a los dos Desde que se fue Desde que se fue Nunca más volvió Nunca más volvió Seguirá a sus pasos Que en mi llanto tu suelo regó Que en mi llanto tu suelo regó Muchas gracias Con lo mejor del tango Y con el tema Caminito Se presentó Caminito Jasmín Que bárbaro César Por Dios Que bebé que ella Jasmín Ahí está Iván Ahí está el príncipe Bien, eh Entregándola El rubiazo Las prín... Te luciste Te luciste Y de eso se trata De tener Y la vida a esas hijas Tenés de repente Una piedra Que tropieza el camino Y te levantás Más fuerte Y con toda la garra Ok David Hola Extraordinario Brillante Gracias Dios mío Jasmín Contando la verdad ¿De qué planeta venía? O sea ¿Cuándo van a invadir el mundo? ¿Cuál es el secreto? Tu elegancia Dios mío La interpretación Tu canto Tu afinación Tus matices Tu depresión Perfecta Increíble Te felicito De verdad Tú sos única Bien, Cassie Bien Clara, por favor A ver, Clarita Ahí fue bollo Ahí fue bollo Te digo Porque Otras cosas Esas cosas El sentimiento De la Vos no ¿Qué es lo que te pasa? Son todo lo que me imaginé Y más De lo que esperaba De esta canción Para una mujer ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Sí Por lo visto Por lo visto a vos Se te tiene que exigir Se te tiene que Pedir más y más y más Y más Para que reacciones Muchos talentosos Son perezosos Sí Espero que no sea este Tu caso ¿Verdad? Están los perezosos Y también los otros ¿Perdón? Están los perezosos Digo Sí Y después están los otros Como Valdito ¿Cómo Valdito? Araganes Ay, no No, no le digas No, pero no él No, no, no Estamos hablando de Talentosos Cantantes Bailaristas La clave de tu éxito Va a ser el trabajo El trabajo Y el trabajo ¿Sí? Y saber sobreponerte también Hace rato tuviste Una presentación No tan brillante Pero ahora saliste No sé qué hiciste Allí atrás Pero lo que hiciste Seguí haciéndolo Porque viniste A matar o morir Y de eso se trata Y lo hiciste muy bien Felicitaciones Bien, bien Nadia Casi lloraste, Nadia Jasmín ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacernos eso? Yo moría de emoción Porque me dolió muchísimo Verte llorar Me dolió bastante Pero esas lágrimas Son lágrimas de guerrera Porque te levantaste Te levantaste Y viniste con toda la fuerza Y ni se notó Pareció que nunca Sentiste ningún dolor En toda tu vida Y eso te hace mucho más grande Sos excelente Sos magnífica Increíble No esperaba menos de vos Felicidades Felicidades Jasmín Alvaro Antes de hablar de esta genia Que tenemos acá Quiero saber si es posible A la velocidad del rayo Ponerle subtítulos A lo que dice Clara Franco Esa es una solución Abajo sale Sos muy linda Encantadora Y maravillosa Sale El de todo el día Eso me encantaste Tener una buena afinación Y todo Es posible eso técnicamente Ponerle subtítulos Tiene que ser su diccionario Bueno, ya que es imposible Vos nunca le escuchaste cantar A Tita Merelo, por ejemplo, ¿verdad? A Tania, la esposa De Enrique Santos y Cépolo Tampoco, ¿verdad? A Melita Baltar A Susana Rinaldi Gracias por la letra, Mili A Melita Fortabat Pero es como Son la reencarnación de todas ellas Maravillosa Nació hecha Naciste No, naciste Para la actuación Y como dijo Mili, para superarte Una y otra vez por encima De todas aquellas penurias que te depararán Las críticas, que es la fuerza Que tienen los artistas Muy, pero muy bien Bien, Javi Bien, Javincita ¡Gracias!